En la agencia matriz del BIES de Guayaquil se evidencian largas filas de usuarios que por no poder acceder a la página web de la entidad, se acercan de forma presencial para realizar sus trámites. Para conocer cuál es la situación, vamos a hacer contacto con Andrea Camacho, quien nos tiene un informe desde ese lugar. Andrea, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. El día de hoy me encuentro en los exteriores del BIES de Guayaquil, que está ubicado en la 9 de octubre, y Pedro Carbo, porque como ustedes pueden observar acá, las largas filas siguen siendo una realidad, siguen evidenciándose usuarios, ciudadanos que vienen acá a realizar distintos trámites, pero que sin embargo se encuentran con estas largas filas. Y justamente voy a conversar con una de las personas que se ha acercado acá desde muy temprano a hacer sus trámites. ¿Qué es lo que viene a realizar el día de hoy acá? Buenas tardes, yo solamente vengo a entregar una carta para una prórroga y un préstamo hipotecario. Para esto tengo que hacer una inmensa fila, en los cuales no solamente yo vengo a hacer esta fila. Y he dicho, esta es la segunda fila que vengo a hacer en el día, porque hice la primera para un desbloqueo, y esta es la segunda fila que estoy haciendo, donde lo hace todo el mundo, que ni siquiera está coordinado, porque aquí hace préstamos hipotecarios, quirografarios, fondos de reserva, cesantía, no hay una coordinación. Sale la coordinadora, pero es más pedante porque ni siquiera dice, vamos a hacer una fila para cada préstamo, para cada asunto que se vaya a tratar. Todos estamos dentro de la misma columna y por eso no hay ni siquiera distanciamiento. Aquí no se está respetando el distanciamiento. El guardia de seguridad adentro sí, porque está el guardia y están las chicas de lo que es las agencias, pero aquí no. Nosotros estamos así y la columna llega hasta la otra cuadra, como ustedes pueden ver. Entonces sí pedimos, las personas que venimos a hacer el trámite, pedimos respeto, porque todos merecemos respeto. Y así como venimos temprano a hacer las filas, porque nuestro tiempo también es valioso, igual de las señoritas que están ahí en la agencia. Muchísimas gracias. Bueno, y también acá, como ustedes pueden observar, se acercan varias personas que, como dijo la señorita, no pueden acceder a la página web de la entidad y vienen acá a solicitar préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios. ¿Qué trámite viene a realizar el día de hoy, caballero? Buenas tardes. Arreclamo el préstamo quirografario. ¿Y desde qué hora está aquí usted? Desde las 10 de la mañana. ¿Y le han dado alguna respuesta? ¿Por qué no lo hace vía online? No sirve ese sistema. No contestan los números telefónicos, este sistema no funciona, una se cae a cada rato, y uno ingresa y a cada rato se cae. Entonces uno tiene que venir aquí a estar, ser el predicio presencial, porque no dan una respuesta correcta. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, en el estudio, como ustedes pueden observar, esta es la situación que se evidencia desde acá, en exteriores del BIES de Guayaquil. Ya son varios días en donde se presenta el mismo problema. Con esta información vamos a continuar con ustedes en estudio.